En tu corazón, orante, Señora, quiero recorrer el camino que me lleve al Señor Para que mi ser pequeño sea una oración Te presentaste a Dios, Señora Sin preguntas ni explicaciones, respondiendo a su amor Ofrendando todo tu ser para gloria del Señor Oh fuente de agua viva, eres en la presentación Ayúdame a decir siempre María, eme aquí Señor Oh fuente de agua viva, eres en la presentación Ayúdame a decir siempre María, eme aquí Señor Madre en fe aceptaste el plan de Dios Sin meditarlo primero, tan solo por amor Llevando entre tus manos nuestra congregación Y hasta nuestra madre Cuspan, Señora Por el camino del silencio, despojo y oración Para que se cumpliera en ella la promesa de amor Oh fuente de agua viva, eres en la presentación Ayúdame a decir siempre María, eme aquí Señor Oh fuente de agua viva, eres en la presentación Ayúdame a decir siempre María, eme aquí Señor Oh fuente de agua viva, eres en la presentación Ayúdame a decir siempre María, eme aquí Señor